Me dijeron que fuego, 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 quiere decir que eso es. Así es, Anábal y Grisanti, y ese soy yo. Gracias a mis amigos de Mejía y Arcalá, tu familia, mi familia, la familia del sabor. Miren, págame eso que fui yo que lo inventé y otros lo están diciendo. Mentira, mentira. Es un placer que mis cosas se digan porque esta es mi familia. Créamelo, tenemos ahí el néctar de manzana. Dígase, Apple. ¿Me gustó el inglés mío? Ya. Le están tirando tanto piropo, porque me están tirando piropo con la chaqueta. No la voy a dar. ¿Qué hace a Travena? Están escribiendo, mírala aquí. Eso fue Pluto y Walt Disney que me lo mandó. Estoy aquí con una mujer preciosa. Yo quisiera verla a ella con la careta esa. ¿Cómo se llama la cosa que ustedes ponen aquí? La macarilla. La macarilla, porque tiene unos ojos bellos. Entonces los ojos bellos, antes de que se vaya, y le voy a decir, ponte eso, para yo verle los ojos. Para yo tener un piropo con respeto. Como una locutora que yo escuché ayer, era una animadora que dijo, cuando usted se vaya, dijo vaya. Sí, sí, dijo vaya. Erika, ¿quién es Erika? ¿De dónde viene Erika? Erika, dile a tu madre que Dios le... ¡Cállate la boca! Van dos veces que estoy inspirado y viene y me quita la inspiración. La suerte que yo soy buena. Es usted que le dice que puedo la cosa, ¿verdad? Yo sabía, yo sabía. Me está muy corteando. Dígame, ¿cómo se llama? Ella no me respeta, Erika. Ella no me respeta. Erika, ¿cómo se llama tu señora madre? María se llama. ¿Dónde está María? María está aquí en Santo Domingo. Mi madre, yo siempre amo en tiempo presente, aunque ella está con el señor ahí arriba. Mi madre se llama Ana María. Ah, Ana María. Sí, María. Dios le bendijo el vientre al tener esta gran mujer. Qué vientre. Y el que hizo esta señora, señorita, como usted quiera decirle, tiene el nombre desde hoy, de mi parte, del nombre se le quita. ¿Cómo se llama tu papá? Pedro. Pedro, usted se llama desde hoy por esta mujer, Pablo Picasso. Mira, pues sí. Yo sé que soy un caballo. Yo soy un caballo. ¿Quién te viene a tirar un piropo así, mi amor? No, no, nadie. Nadie, claro. Ya yo la marqué para toda la vida. Mira, cuando un novio o algún pretendiente le diga tres cosas, yo voy a decir, no, el piropo de Raúl. Erika, tú, ¿por qué el canto? ¿De dónde vienes? ¿Por qué leíste el canto? Yo soy una persona que desde niña me ha encantado la música y me ha movido desde los nueve años, invitando a Shakira, cantando, bailando, y me dediqué a la comunicación social. ¿Shakira era tu molde a seguir? Sí, exactamente. O sea, tú también a la cadera con Shakira. Sí, sí, también bailamos. Vamos a hacerla. No como ella, pero yo lo invito a un vídeo. Y entonces... Y básicamente a la edad de los nueve años, pues me interese mucho por la música. Mi padre lo vio. Y bueno, me dediqué a la comunicación social. Ok. Estudie de comunicación social y por un contrato de trabajo muy fijao a Punta Cana, de telemicro, a manejar las emisoras La Calle, 96.3 y primero 88.1 por tres años. Ah, no me digas. Entonces, como directora, entonces como ahí conocí tanta gente, he dicho, bueno, esto me acerca mucho a la música, que es lo que siempre he querido. Y llegó el momento de emprender y así lo he hecho. ¿Tú fuiste de la que te lo mandó a México? No a México. Ok. A Punta Cana para manejar las emisoras cuando abrió allí. No, yo digo cuando fueron a hacer los cursos y las cosas. No, no. No. Ok. No, yo no fui a México, pero básicamente todo empezó por ahí. Entonces, al tener relación con la música y tal, me visitaban muchísimos artistas. Y bueno, yo decía, y me contrataron como manager de algunos artistas, de Beto Peláez. Ah, no me digas. Sí, del hijo de Milton Peláez y de otro que se llama Vi la Promesa. Y básicamente ahí empecé a conocer un poco del mundo de la música que he dicho, ¿cuándo voy a lanzar mi canción? Porque ahora me toca a mí. Eso correctísimo. Entonces. Es tuya, son tuyas las canciones que cantan. Sí, son mías, las letras, las he compuesto yo. Y estoy muy contenta. Ya tiene una producción completa. Sí. Ya te puedo buscar en todas las redes. Sí, en todas las plataformas digitales. Claro que sí. El año pasado lanzamos el álbum Por Amor, que se desprende en seis canciones de ella. Entonces, hoy estoy aquí para, que es la que he cantado al principio para promocionar, dame una oportunidad, una canción muy bonita. Yo te doy la que tú quieras, yo te doy toda la que tú quieras. Pero no merece mucho tiempo porque entonces me desgasto en edad. No es que la canada de edad, sino que soy así. Sí, claro. Por ejemplo, sí, yo soy productor de eventos. Aparte de eso, yo. Hay dos personas que vamos a hacer un evento. Por ejemplo, que es Urbanova, o sea, ¿cómo se llama? Cristian Alexis Urbanova, que fue que me escribió la canción que yo estaba sonando mía, que se llama Caballero Legrón. Nos gustaría, a mí me gustaría, atención, contratarte para que cante con nosotros en el show de nosotros. Te vamos a hacer a través de mis cosas. Nos vamos a comunicar con usted. Estaría encantada. Va a ser un honor y un placer. Para mí el honor. Esta es la canción. ¿Cuándo, qué le vas a cantar ahora a todos mis amigos? ¿Perdón? Ella tiene un sueño en el carajo. ¿Qué canción? Ella me tiene todo conmigo. No te vayas, yo te puedo llevar a Cancana, donde tú vayas. Mira, mi amor. ¿Qué canción tú le vas a cantar a nuestra gente? La próxima canción es una canción que es un reggaetón. ¿Oh, sí? Me gusta. Es un reggaetón. Atención, claro, con la luz. Porque aparte de, así es, una canción pop urbano. Ok. Es un reggaetón y es para las chicas que ya han decidido dejar la pareja porque están cansadas. Y cambiar y cambiar. Exactamente. Y se cansaron. Ahora van de la limonada al alcohol. ¡Ey! Entonces te voy a invitar a que pases por allí para que vayas al stage. Y ha sido un privilegio tenerte aquí. Muchísimas gracias. El privilegio es mío. De verdad. Muchas gracias. Muchísimos éxitos. Señores, esto es así, es el Real Grisanti. Qué programazo. El maestro Henry Jiménez y Erika ahora va a cerrar con broche de oro. Saboreen a esta hermosa mujer con una canción de su autoría aquí. En así es el Real Grisanti. Será hasta mañana. Buenas noches. No se olviden. Riega la voz. Que este es el mejor programa de día y 30 de la noche por aquí. Canal 25. Buenas noches.